Bueno, hola a todos. Bueno, en principio un partido muy difícil, obviamente. Partido en el que lo primero y lo más importante de todo es que nosotros juguemos con la mentalidad de saber que en estos momentos quedan siete partidos, que en cada partido estamos dando un paso adelante hacia la permanencia, hacia la salvación, a conseguir estar en la categoría un año más. Y eso yo creo que es lo principal, ir a cada partido sabiendo que cada partido nosotros vamos con la mentalidad de ganar, con la intención de ganar, con la intención de sumar lo que nos acerque a la permanencia. Esa es de alguna manera la mentalidad que tiene que tener el equipo y la que tiene, porque con esa mentalidad es cuando los partidos se aprietan, es intenso, se compite, se corre para ganar y como estamos viendo vamos teniendo una buena línea de resultados. Entonces, en este caso todos los partidos tienen su dificultad, dificultad máxima. Yo diría que este es uno de los partidos de máxima dificultad por muchas razones. Obviamente por la calidad del rival, su calidad colectiva, su calidad organizativa, su calidad táctica. Es un equipo que yo vengo viendo todo el año mucho y es un equipo que es un gran equipo a nivel táctico, a nivel de trabajo, a nivel de cómo está organizado el equipo, de cómo juega. Entonces es un equipo que sin ninguna duda te exige mucho. Te exige mucho en lo táctico y en lo físico y por supuesto en lo mental. Entonces nosotros, yo siempre creo que cuando vas a competir siempre hay dos claves. Una es respetar al rival para saber que te exige lo máximo y la otra confiar en lo que tú sabes hacer, en lo que tú puedes hacer, hacerlo bien porque sabes qué es lo que te puede dar ganar el partido. En este caso sabemos ya perfectamente que el partido perfecto no existe, que en los partidos hay errores. Lo que pasa es que el equipo lo que está teniendo son varias cualidades importantes. La primera es una capacidad de esfuerzo grandísima. Después es la capacidad de saber reaccionar. Y después es esa eficacia de cara al gol que estamos viendo que es una gran virtud del equipo y en la que realmente el equipo se basa para conseguir victorias. Por lo tanto, vamos con la intención de sumar, con la intención de dar otro paso adelante importante para conseguir la permanencia. Bueno, tu análisis es muy cierto. La verdad es que coincido plenamente. Que es un equipo que de alguna manera viene ya muchas semanas desde el cambio de entrenador. Pues empezó a trabajar de esta manera y le ha ido muy bien. Y bueno, pues habéis visto que sus resultados han sido... Pues pasó de estar en la lucha por el descenso a salir tranquilamente. Incluso en algún momento ha tenido la opción de meterse más arriba. Pero bueno, es un equipo que trabaja muy bien, como ya he dicho antes. ¿A favor o no? Pues es que es un partido. Es un partido, hay que jugarlo, hay que competir. Sabemos que va a haber acciones que van a ser muy importantes. Y se trata de ir a competir. Los partidos al final pueden ser de muchas formas. Bonitos, no bonitos, cerrados, abiertos. Pero al final se trata de competirlos, sean cuáles sean las circunstancias que se van a dar. Obviamente este partido te da unas circunstancias diferentes a otras. Pero eso suele pasar casi todos los partidos. Casi todos los partidos tienen muchos detalles que son diferentes al otro. Y tenemos que saber trabajarlos. Y al final ir al partido a competir y a sumar con nuestras virtudes. Y sabiendo otra cosa que también es cálida, que es la de contrarrestar las virtudes del equipo contrario. Y saber cómo combatirlas. Vamos con la siguiente pregunta. María Apun, cuando quieras. Bueno, de contarlos, ¿cómo afronta el equipo el partido? Imagino que hay confianza, ¿no? Por lo que pone los soldados. No sé si eres tú el encarnado de poner un poco la prudencia. No sé si se están dejando llevar por la buena dinámica. Bueno, al final esto es un tema muy importante en los equipos de fútbol. Porque al final la palabra dinámica, pues yo creo que es una palabra clave en el fútbol. Cuando tú creas una dinámica negativa o positiva, pues al final esa dinámica te lleva. En este caso nosotros entiendo que estamos en una dinámica positiva. Lo que pasa es que las dinámicas se crean, pues yo creo que a base de trabajar. Entonces el trabajo es el que te generan las dinámicas. Entonces en este caso la dinámica del equipo es una dinámica de competir, de tener mucho esfuerzo. Los jugadores que juegan en este equipo saben que el esfuerzo es básico, que el trabajo colectivo es fundamental. Que esa eficacia de cara al gol, pues entra dentro de nuestra dinámica porque el equipo juega muy concentrado los partidos. Entonces lo que obviamente llevo diciendo muchas semanas es que hay que saber mantener ese, bueno, pues esa estabilidad emocional. Porque cuando algún partido se pierde, pues hay muchos los que alrededor del equipo pues entran en depresión. Y nosotros tenemos que saber venirnos arriba y cuando se gana, pues entra en la fiesta del año. Entonces también nosotros tenemos que saber estar en nuestro sitio, ¿no? Entonces eso, quedan siete partidos. En siete partidos van a pasar muchas cosas. Pueden pasar malas, regulares y buenas. Y nosotros somos los que trabajamos para conseguir que las cosas que pasen sean buenas. Y eso al final se consigue con mucho trabajo, con mucha atención y con mucho esfuerzo. Vamos con la siguiente pregunta de Juan Igual de Cope. Tu turno cuando quieras. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Cambiando un poco de tema, me gustaría preguntarte por la noticia que ha estallado esta semana, ¿no? Por el tema de la Superliga, tú que tienes mucha experiencia en esto del fútbol, has entrenado en muchos países, ¿qué opinas de todo esto? Bueno, a ver, claro, que estoy en la rueda de prensa, no me esperaba la pregunta. Está centrado en lo del partido, pero la entiendo la pregunta perfectamente porque al final somos todos... Todos estamos en el fútbol y todos al final este tipo de cosas sí que nos afecta. Es decir, no podemos pensar que esto es algo que está muy lejos de nosotros porque no lo estaba. Porque al final todos los que estamos en el fútbol, aficionados y profesionales y todos, al final este tipo de cosas sí que son importantes en el futuro de lo nuestro, que es el fútbol, ¿no? Entonces, bueno, se pueden hacer muchas reflexiones, ¿no? Yo creo que una competición en la que no puede clasificarse el que se lo gana de entrada no es buena, eso seguro. Lo que pasa es que también a su vez, pues entiendo que dentro de los organismos oficiales, pues se tiene que evolucionar y avanzar siempre a conseguir las mejores condiciones para todos, para aficionados, para jugadores, para todos, ¿no? Para todo el colectivo de fútbol. Entonces, esta competición de entrada lo que me parece inaceptable es que el que se lo gana no pueda entrar en la competición porque ya está hecho para una serie de equipos que lo han decidido ellos, eso no lo acepto. Lo que sí que entiendo es que al final en el fútbol siempre se tiene que buscar el mejor sistema competitivo para que sea lo más atractivo posible, pero sobre todo para mí un matiz muy importante, que no sé lo que dicen ni las estadísticas ni los números, pero yo sé lo que dice alguien como yo que ha vivido toda la vida el fútbol desde muy pequeño. El fútbol es los estadios, eso es la clave, o sea, el fútbol, estar en el estadio, poder ir al campo, poder sentir esa pasión de estar viendo a tu equipo, eso es clave. Y me dicen, bueno, no, no, porque el ticketing no es tanto dinero. Bueno, perdiendo solo ya el ticketing, es que es el valor de la entrada, de lo que un club recauda por la entrada del partido, es también el hecho de esa identificación, de que al final que un club, por ejemplo el Castellón, el Castellón es un club con una masa social muy grande, con una afición histórica de toda la vida, con gente que llenaría tres campos del Castellón. O sea que entonces ese club atrae publicidad, atrae inversiones, atrae gente, independientemente incluso a veces de lo que digan lo que ahora está tan de moda las audiencias de la televisión. Bueno, no sé cuál es la audiencia de la televisión de unos equipos otros. Obviamente los equipos que tienen una gran masa social son los que hay que proteger, porque al final que tengas tanta gente detrás, eso es lo que hace el fútbol profesional, ni más ni menos. Pero yo repito que me parece un dato importante, para mí la esencia del fútbol está en el estadio. Entonces, que la gente vuelva a los estadios me parece fundamental, porque eso es lo que nos va a dar todos mucho más optimismo, es lo que va a dar que el fútbol se vuelva a revitalizar, que el señor que tiene una empresa y que quiere poner publicidad, aparte de lo que digan las audiencias de televisión, dirán, bueno, pero es que yo veo a la gente de Castellón que va al campo y que tiene una pasión enorme con el Castellón. Pues yo voy a poner mi publicidad en el Castellón. Entonces, este es un ejemplo. Yo creo que el fútbol es para el público, por supuesto, el fútbol profesional solo tiene sentido con muchos aficionados y yo creo que ese detalle de poder estar en el campo me parece importantísimo. Y desde ese sentido, pues sabemos lo que estamos pasando con esto del coronavirus, pero también sería bueno que avanzásemos en la línea de que el público pueda volver a los estadios. Vamos con la siguiente pregunta. José Luis Guadal, tu turno, por favor. Bueno, me vas a permitir que es que esto es justo lo que decíamos antes. Yo tengo que entender siempre todas vuestras preguntas y entiendo que sois periodistas y que al final busquéis la pregunta que consideráis que es más periodística o la que considere cada uno. Y la respeto todas y me parece muy bien. Pero me vas a permitir que la respuesta, que te eludo un poquito la respuesta, porque al final lo que en tu discurso lo que dices es que parece que tiene buena pinta y se va a conseguir. Bueno, me parece bien que seas tan optimista porque eso significa que ves que el equipo está trabajando bien y hasta lo valoro positivamente. Pero me vas a permitir que en este caso yo, mi discurso sea centrarme más en lo que estamos haciendo y que sigamos trabajando centrados en lo que tenemos hoy para que pueda pasar eso que tú dices y que el equipo pueda salvarse. Pero yo, a día de hoy, no sé, llama como quieras, no sé cuál es la palabra que me puede definir, pero soy más prudente a la hora de estar centrado en lo que estamos trabajando en el día a día. Y obviamente mi gran, la palabra, mi gran obsesión, mi gran deseo, mi gran objetivo, lo más importante para mí en estos momentos es conseguir que el Castellón, el año que viene, esté en la Liga de Fútbol Profesional otra vez. Yo disfruto cada día haciendo lo que hago y quiero seguir disfrutando mucho tiempo haciendo lo que hago. Lo que pasa es que para eso ahora tenemos que centrarnos en trabajar al máximo y en conseguir que lo que estamos haciendo hasta ahora, que sí que es verdad, que vamos viendo conforme se va desarrollando que es bueno y que nos está dando para conseguir lo que queremos, tenemos que hacer ahora un esfuerzo muy grande en saber que son siete jornadas que nos centremos en el día de hoy, concretamente en el partido de Tenerife, que es un partido muy importante en sí mismo porque hay puntos en juego que nos pueden dar un paso muy importante de cara a la salvación. Entonces eso es lo que nos hará a todos seguir adelante y estar bien y yo estaré contentísimo. Abrimos como siempre un segundo turno de preguntas. ¿Sabes si no? Cuando quieras. Juan Carlos, yo quiero tocar también el tema de la polémica porque en Tenerife se viene hablando mucho de los errores del VAR, de la salabor y parece que están enarbolando un poco la bandera del victimismo en ese sentido, aprovechando tal vez para meter un poco de presión y es que eso realmente funciona en la previa de un partido importante como es este contra el Castellón y al final, al final somos todos los que estamos recibiendo constantemente errores del VAR. El Castellón desde luego a principios de temporada tuvo muchísimos y sin embargo le hemos contado al gol y ahí contamos también en ese episodio con la Galvez que pasó totalmente inadvertido. Bueno, este es un tema muy importante, este es un tema muy importante que al final los equipos con una gran capacidad mediática, es decir, tienen muchos aficionados detrás, tienen muchos medios detrás, ojo, el Castellón tiene muchos aficionados detrás y aquí estáis vosotros para dar resonancia también a lo que es el Castellón, ¿no? Entonces en este caso, que esos equipos que ponen el grito en el cielo con sus medios de comunicación y tal, se quejan y tal, bueno, a ver, yo confío plenamente en los árbitros, por supuesto en su honestidad y en que intentan hacer siempre lo mejor posible. Obviamente, como tú bien dices, yo no salgo aquí a quejarme de los muchos errores que nos han perjudicado. Obviamente, tampoco quiero que otros lo hagan en el sentido, bueno, cada uno se puede quejar de lo que quiera, pero al final lo que se trata es de que todos tengamos en el partido pues un arbitraje correcto. Ahora bien, que los hábitos se equivocan, sí, claro, es que además es que forma parte del juego, incluso hay que aceptar los errores, porque los jugadores se equivocan, los entradones nos equivocamos, entonces hay que aceptar el error como parte del juego, pero efectivamente nadie tenemos que aceptar que alguien utilice la, no sé cuál es, la protesta o la queja para conseguir un beneficio, porque entonces nosotros también lo haríamos, ¿no? Entonces vosotros que sois los medios de comunicación que habláis del castellón, pues tendríais que empezar a hacer una lista de todos los errores que nos han perjudicado y así no acabaríamos nunca, ¿no? Entonces lo que se trata es de que nosotros nos centremos en nuestro trabajo, vayamos a hacerlo bien hecho y vayamos al partido sabiendo el nivel de dificultad máximo que va a tener el partido y que queremos dar otro paso más adelante para conseguir la permanencia y que estos pasos son los más importantes y donde más debemos estar centrados y donde más todos debemos poner lo máximo de lo que podamos. Omid, creo que también habías solicitado el turno de pregunta, cuando quieras. ¿Es si, Juan Carlos, hay alguna baja para el partido del domingo? No, están en este caso todos los juegos disponibles.